Son 1.215 casos confirmados, así también se soma una nueva defunción para una totalidad de 29 y pueden ver ustedes la distribución en una escala de colores en el mapa, en donde lógicamente hay mayor concentración de casos confirmados para cada uno de los estados. Son ya un total de más de 11.000, 11.008 personas las que han sido estudiadas como o desde que son casos sospechosos de COVID-19. En la siguiente diapositiva podemos observar la distribución de carga de enfermedad por estado. Es similar, digamos, a la que tenemos en la diapositiva anterior, en donde tenemos el mapa, donde se puede notar dónde existe la mayor carga de enfermedad, en qué estado se está produciendo, pero de hecho la quisimos precisamente presentar de esta manera, porque queremos también ver el contraste con la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva nos muestra ahora la tasa de incidencia acumulada, es decir, la cantidad de casos, pero en comparación con una base poblacional. No es lo mismo tener 10 casos en una población de millones de habitantes que tener esos mismos 10 casos en una población de sólo miles de habitantes. Por lo tanto, eso en su momento revela que estamos teniendo, sí, mayor transmisión o mayor afectación en función de la tasa de incidencia acumulada. Entonces veamos cómo aquí se da la diferencia. Si recuerdan, Ciudad de México y Estado de México tenían la mayor carga de enfermedad, pero entonces ya cuando lo vemos en base poblacional, es decir, a través de una tasa de incidencia acumulada, entonces ya las posiciones cambian. Y de hecho tenemos que Quintana Roo es la que tiene la mayor tasa acumulada, 2.73 de tasa acumulada, que con sus 48, 49 casos, muy por debajo de la Ciudad de México, pero sí tiene una mayor tasa. Y vemos también cómo el Estado de México, que estaba en segundo lugar de carga, cuando lo vemos ya por tasa acumulada, es de .85 y tenemos muchos otros estados que están adelante de este gráfico. Entonces este gráfico ustedes lo van a poder revisar a fondo, lo van a tener como un producto todos los días en el comunicado que se comparte. La siguiente diapositiva, por favor. Nuestra distribución de carga de enfermedad por grupo de edad y también nuestra distribución por sexo. Vemos ahora nuevamente ya la distribución por sexo, un poco, digamos, más pareja, aunque todavía el 58% de los casos han sido del sexo hombre. Y vemos cómo nuestra carga de enfermedad es de alguna manera similar a la que se ha estado reportando a nivel internacional, en donde los menores de edad no han representado un grupo importante para la transmisión y para la presentación de casos. Es básicamente ya a partir de los 24, 25 años de edad, donde empezamos a tener presentación de casos y de ahí para adelante. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo esta distribución también por edades la observamos ahora en función de si son pacientes ambulatorios o hospitalizados. La proporción sí está similar a los últimos días, que es del 16%, pero además también podemos ver cómo esta carga de enfermedad, este 16%, que son casos que en su momento tuvieron que ser hospitalizados, podemos ver en el gráfico también cómo se concentra y tiene una tendencia ascendente, que son las barras de color amarillo, tiene una tendencia ascendente en la medida que la edad se va incrementando. Ya sabíamos que la edad es un factor, se considera como un factor de riesgo para poder tener enfermedad grave y lo vemos de alguna manera reflejado en esta gráfica. A mayor edad es donde se concentran la mayoría de los casos que necesitaron hospitalización y en contraste, la mayoría de los casos que fueron o son ambulatorios están concentrados precisamente en la población adulto joven y son casos que no requirieron mayor tratamiento o muchos de ellos inclusive cursaron solamente con o están cursando con un resguardo domiciliario corresponsable. En la siguiente diapositiva vemos este 16% de hospitalizados que tenemos en este grupo. ¿Cuál fue su evolución? Son 167 personas que tuvieron que ser hospitalizadas, de las cuales el 5% sí tuvieron un nivel de gravedad importante e inclusive el 1%, que representaría dos personas, se encuentran actualmente intubadas, lo cual genera una situación clínica del mayor riesgo a poder perder la vida en un momento determinado. La siguiente, por favor. Ahora vamos a la distribución de lo que han sido las lamentables hasta el momento 29 defunciones. Podemos ver los grupos de edad y podemos ver también la distribución por sexo. Vemos como el sexo femenino es el que menos, el sexo de mujeres es el que menos ha sido afectado y además podemos verlo representado en los grupos de edad. Son precisamente mujeres mayores de 55 años, las que lamentablemente han perdido la vida y lógicamente también del otro grupo de hombres, la mayoría también de alguna manera se concentra en estos grupos. Nos volvemos nuevamente.